¿Qué es lo que se ha hecho en Viedma? Siempre con la intención de hacernos conocer también, porque no nos conocen mucho por nuestro territorio y uno siempre tiene el orgullo de decir, ¿por qué no hacernos conocer allá también? Siempre con la intención también de llegar a toda Argentina. Hemos hablado también de hacer un proyecto que nos lleve a Cosquín, por ejemplo, a representar nuestra provincia. Ya la representamos en todo el mundo, mi ciudad Viedma y Río Negro. ¿Por qué no hacerlo en Argentina también, en Cosquín, con un buen proyecto musical? Que nosotros empezaríamos a trabajarlo desde ahora, después que he hablado con el vicegobernador. Y bueno, estamos dispuestos a trabajar. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Cómo sería un intercambio entre...? Nosotros tenemos muy buenas posibilidades para crear un puente sociocultural con Italia, porque estamos redigados hace 20 años. Estamos estructurados como etiqueta discográfica, productora y bueno, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Para poder también dar una mano a artistas locales. ¿Por qué no, en futuro, nosotros organizamos también un festival en Roma, que se llama el Festival Internacional de la Música Popular? ¿Por qué no llevar a artistas de Río Negro y hacerles hacer experiencias internacionales? Siempre con nuestro padrinamento, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a compartir también, ¿no? Lo que ha hecho uno a nivel internacional. Y pienso que es importante también. ¿Tienen un corte del último disco suyo? ¿Tienen la intención de hacer un video con imágenes de la provincia? Sí, tenemos una canción que la hemos hecho unos años atrás. Hemos hecho una nueva versión en el último disco que hemos hecho. Y bueno, es una de las cosas que propuse a las personas que tienen la posibilidad también de producir juntos, ¿no? Por la provincia, ¿no? ¿Por qué esa canción? ¿De qué habla? Habla de nuestro territorio. Justamente habla de nuestro territorio y se llama Soy Chehuen. Cheh, gente, soy de mi tierra, soy gente fuerte, ¿no? Y allá gusta mucho en Italia, gusta mucho. Y gustó mucho a un público internacional. Yo pienso que en mi territorio podría ser la canción de Río Negro. Y bueno, queremos producir insieme a la provincia también un buen videoclip que reprenda todos nuestros mejores lugares, ¿no? El territorio. ¿Cómo fue la experiencia de irte de acá a los 11, 13 años, llegar a Italia y ahora hace poco terminar teniendo una entrevista con el Papa? Yo pienso que, como todas las historias, son difíciles, ¿no? Porque yo no tuve la posibilidad de crecer con mi mamá. Tenía mis hermanos que eran menores también. Y bueno, empezamos a viajar por Argentina. Nos radicamos un tiempo en Buenos Aires que fue muy difícil porque hay veces que uno no elige la música. La música te elige, ¿no? Y en base a eso, uno va adelante y no ves las cosas negativas que te pueden pasar o que te pasan. Y bueno, con muchos sacrificios seguimos siempre adelante con la Comuncia Frente Alta, tratando de exprimir con la guitarra. A ese tiempo tocábamos solo la guitarra. Tuvimos posibilidad de hacer giras en Chile, que también fue difícil. Después tuvimos esa gran posibilidad de ir a Europa. Empezamos por España y bueno, también, digamos que convivir con otra cultura de golpe no es muy fácil. Tienes que adaptarte también al territorio, sea musicalmente que culturalmente.